La retirada de ETA del escenario político español y vasco es, a día de hoy, un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa a ETA y a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Alguien dirá que algunos han cometido delitos gravísimos, sin duda, pero también los cometió Rodríguez Galindo. También los cometieron los policías Amedo y Domínguez. Y desde luego no es que se hayan podrido en la cárcel precisamente. Eso por no hablar de los responsables de los crímenes franquistas. Seguramente hoy en día la única forma de entender la política en Europa Occidental sea la de asumirla como una desigual partida de ajedrez. Pero hay otra forma de entender la política, entenderla como boxeo, entender que la paz no es más que el resultado de una guerra. Así entendieron en ETA la política e hicieron una guerra que apenas ha terminado y que ha marcado con el dolor de unos y de otros la historia política reciente de España y del País Vasco. Hoy cabría preguntarse si lo que perdió ETA en su guerra contra el Estado lo podrá recuperar la izquierda berchale ganando elecciones y poder institucional. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda vasca y con Sabino, que si me permitís un comentario como español para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia y de indignación de los de abajo en todo el Estado y para mí es un honor. Y hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo os echaremos mucho de menos. El régimen político español es lo que surge de ese proceso de metamorfosis del franquismo que se llama transición española y que asienta una serie de poderes de tipo material. Hay una constitución material que va mucho más allá de lo que se escribiera en el papelito aquel de 1978. La constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en las principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española por muchas cosas que diga la legalidad española. Hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española. Fijaos, yo creo que todo lo que tiene que ver con el problema vasco, que tiene que ver con ETA, que tiene que ver con la izquierda berchale y sus organizaciones y que tiene que ver también con la sociedad vasca es una cuestión de Estado. Si no fuera una cuestión de Estado Felipe González no habría dado la orden de negociar con ETA en Argel, Aznar no hubiera dicho he dado la orden de establecer contactos con el movimiento vasco de liberación y Zapatero no hubiera enviado a sus hombres a negociar también con ETA. Nadie puede decir que haya habido impunidad con quien ha cometido un delito en nombre de ETA. Nadie. Es más, incluso hay algunos juristas que dicen que ha habido sobrepunidad, sobrepunidad, como la famosa doctrina Parot. En un contexto de pacificación en el que los ciudadanos vascos, no el Tribunal Constitucional, han decidido que Bildu y Camayur estén en las sustituciones. En estos momentos hay 314 asesinatos de ETA sin condena. Hay 134 que ya han prescrito. Dignidad y Justicia llevó a mitad del año 2012 90 casos. 90 casos de apología al terrorismo, de respaldo a presos de terras llevados a cabo por Bildu. A lo mejor también te parece muy poco para empezar una ilegalización. Sortu, su cúpula, tiene a 17 personas detenidas en operaciones contra ETA. O sea, si con eso no podemos hablar de impunidad, si con todos esos datos no podemos hablar de que se ha hecho la ola a determinada gente, y si con esos datos no podemos pisotear la teoría de que esto es una cuestión de Estado, que venga Dios y lo vea. Quien negocia con ETA en la última negociación que hemos visto ha sido quien aparece en unas actas en las cuales incluso se compromete a que la Fiscalía tenga determinados comportamientos. Ese señor se llama Zapatero. Aznar queda, y es cierto, queda en una reunión, queda en una cita y plantea qué es lo que va a exigir la banda terrorista. En cuanto se da cuenta de lo que va a exigir la banda terrorista, pliega velas y se marcha. Y la prueba más evidente, perdóname, es que se aprueba la ley de partidos. La prueba más evidente es que se les corta la financiación. Por amor de Dios, Pablo, el hecho de que haya 90 casos ya llevados a la Fiscalía por dignidad y justicia de enaltecimiento del terrorismo, de actos en favor de los presos, etcétera, ¿eso no te parece significativo?